Hola, en este video se presentará brevemente cómo utilizar la función recode para revertir items que están codificados a la inversa, conocidos como reverseCoreItems. En la descripción del video o en otras ocasiones incluyo la base de datos con la que estaré trabajando en el video. Les sugiero a las personas que quieran mejorar sus habilidades en estadística aplicada que bajen la base de datos y que sigan paso a paso los análisis que estaréis realizando. Entonces, el primer paso es hacer clic en el enlace o darle copy paste y descargar la base de datos. Luego tienen que guardarla en un folder que ustedes hayan designado. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ponerle la base. Entonces, el próximo paso es abrir RStudio. Si no tienen RStudio, recuerden que hay otros videos donde les explique cómo instalarlo. Cuando abran RStudio, van a NewFile, RScript y pueden utilizar el signo de número para incluir comentarios. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el code para realizar reverseScoring en RStudio. o codificar items a la inversa. Recuerden darle save en el mismo folder donde está la base de datos que utilizaremos y ponganle un nombre que ustedes recuerden de lo que trata este RScript. Vamos a utilizar y vamos a utilizar para reverseScoring en RStudio. Luego van a session, set working directory, choose directory y en el mismo folder que ustedes están guardando todo, le dan open. Y ya deben aparecer en el file los distintos documentos que estamos utilizando. El próximo paso, si tienen instalado ya los packages, no tienen que hacer este procedimiento. Solamente es para las personas que todavía no hayan instalado los packages que vamos a utilizar, que son el tidyverse y R. Si, una vez que tienen instalado los packages, no se lo tenían instalado ya, solamente tenían que ir a escribir library, utilicen la función de library y escriben adentro tidyverse y R. Entonces, el próximo paso consiste en leer la base de datos. Vamos a ponerle base reverseScoring. y le asignamos a la base reverseScoring lo siguiente que es, que es, read underscore, como separated value, base reverseScoring, como separated value. y presionan control enter. o podían darle R también. Pueden ver aquí, ver la base reverseScoring, o, pueden también verlo aquí, pendiente de las letras mayúsculas, minúsculas, en caso de que no le corra este código con view. Si, podemos ver que en la base de datos tiene una variable de identificación y cinco variables de motivación. Que podemos, para propósitos de ejemplo, pues tenemos el ID de los participantes, que son 24, y cuatro preguntas de motivación. En la investigación por encuesta, hay ocasiones en que los investigadores desean incluir una de las preguntas que esté codificada a la inversa. Pues, esto ayuda a filtrar que participantes llenaron el cuestionario de manera, pues seria. Y cuantos simplemente marcaron, por ejemplo, cinco, 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 en todo. Este cuestionario tiene, es del uno al cinco. Donde uno, puede ser, es nunca. Y cinco, es siempre. Por ejemplo. Entonces, el propósito de incluir, items que son reverse score, es para identificar esos participantes que, por ejemplo, podría ser que motivación uno a la cuatro, es algo positivo. Como me siento con energía, o tengo un alto compromiso cuando tengo que hacer tal cosa. Pero, el cinco, era un item a la inversa, que dice, me siento sin energía. Y por lo tanto, una puntuación alta aquí, en realidad quiere decir lo opuesto, de lo que quiere decir una puntuación alta, en los primeros cuatro items. Que, por tanto, pues lo correcto sería, si lo que queremos medir es alto nivel de motivación. En, en el, en los, en los primeros cuatro items, pues un cinco es alto nivel de motivación. Pero aquí, un uno, un uno, en baja motivación, que es, este item es a la inversa, representa un cinco. Que sería, lo inverso. Que, para propósito de este video, voy a mostrar, como hacerlo, como hacer, un reverseCore, o codificar a la inversa, utilizando, la función, recode. Así que, hacemos lo siguiente. Base, base, escriben la base de datos, base, reverseCore, la manera en que hago esto, es como, base, reverse, apretan, tap, tap, y ya. Entonces, asignar, base, y escriben de nuevo, base, reverseCore. En, en, base reverseCore, en, acá, es importante, vamos, hay dos acercamientos. El primero, podría simplemente, ser, sustituir, la variable de motivación cinco, que ya existe. Pero, para propósito, de ilustrar lo que estamos haciendo, voy a crear, motivación, 5, reverse, para que se vea explicitamente, como, pues, se cambió el ítem a la inversa. Así que, base, la, la base de datos, reverseCore, vamos a crear una nueva variable, que es, el, el signo de extraer de dólar, es, se produce, el signo de dólar, significa, o extraer, o crear una nueva variable. Pues, va a ser igual, a, hacer reverseCore, y, utilizamos, la, la que ya existe. Y, esto, lo, envolvemos, en, recode. Que, es una función del, package.bar. Haces una coma, y, ponemos, una comilla, una, la comilla sola. Por tanto, aquí lo que escribimos, era, si antes, era uno, ahora, es cinco. Si antes, era dos, ahora, es cuatro. Si antes, era tres, sigue siendo tres. Si antes, era cuatro, ahora, es dos. Y, si antes, era cinco, ahora, es uno. y, esto es todo lo que tienen que hacer. Presionan, control enter, o run. Vamos a darle control enter. Entonces, cuando, booktab, va a hacer reverseCore, control enter, ven, que hay una nueva variable, que dice, motivación cinco, reverse. cuando era uno, ahora es cinco. Cuando es dos, ahora es cuatro. Cuando es tres, es tres. Y, así siguen viendo, uno es cinco. Que, para que lo vean aún más gráficamente, hay veces que se crean indicadores de variables. Y, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, base, reverseCore, total de motivación. Por ejemplo, total de motivación, va a ser igual a, lo siguiente. Vamos a crear esta nueva variable, a partir de lo siguiente. Va a ser reverseCore, y escriben el pipe, que es control shift M. Y, vamos a seleccionar, motivación, uno, hasta, motivación, este, hasta motivación cinco, que son las originales, sin hacer el reverseCore. Y, apretan el pipe de nuevo, control shift M, y, escriben, mutate, y, asegúrense de que estén los paréntesis, control M, control enter, control enter, mutate, o simplemente sin el mutate, y, va a ser reverseCore. aquí, aquí, pueden ver, que, que, este es el total de la, de la, de la, de la variable, total motivación, antes de hacer el reverseCore. Pero, cuando hacemos, vamos, vamos a calcular, ahora, la misma variable, pero, en el item cinco, vamos a utilizar, la variable, eh, a la inversa. Así que, total motivación, vamos a ponerle dos, asignar, base, reverseCore, en el pipe, recuerden que el pipe nos permite combinar funciones, control shift M, select, y, vamos a escoger, desde motivación, 1, hasta, motivación, 4, pero, después, vamos a incluir, motivación 5 reverse, en vez de motivación 5 original. Así que, presionan el pipe de nuevo, control shift M, y, calculan la suma, de las, de las filas. Así que, control M, control Enter, quise decir, disculpen. Y, vamos a ver, vamos a comparar, total motivación original, con, total motivación 2. Si se fijan, hay diferencias, entre, entre total motivación, la que construimos sin el reverse score, la que construimos con, incluyendo la, la variable 5, codificada a la inversa. Que, pues, y esto es muy importante, porque, al momento de, pues, de calcular los totales de las variables, o, de identificar, pues, de crear indicadores de las variables de motivación, si no hubiésemos hecho este reverse score, pues, esta variable 5, posiblemente, se relacionaría, a la inversa, con otras variables, y, por tanto, eso, pues, potencialmente, podría dañar el análisis, y, y uno no sabría, por qué, cuál fue el origen de que se dañara el análisis, y, simplemente, la raíz del problema, podría ser, una variable, que, estaba reverse score, y, no se atendió ese asunto. Bueno, para evitar extenderme más, entiendo que ya, se cubrieron, se cubrió el propósito de este video, para explicar cómo utilizar recode, para realizar, una codificación, a la inversa, de los, de los items, o reverse score. Así que, les agradezco por su atención, y, nos veremos en futuros videos. Gracias.